Esta enfermedad tiene mucha fuerza La fe es como aferrarse a lo que se espera Es la certeza de cosas que no se pueden ver Pero sin fe es imposible agradar a Dios A partir de este momento, con la presencia del Espíritu Santo Conoceremos la importancia de cada testimonio Realizado en nuestro diario vivir Testimoneando nuestra fe Con Andri Vivas Que no hayan salidas Y aunque me duela esta vida Tú eres más fuerte Muy buenas tardes queridos hermanos en la fe Bienvenidos y bienvenidas todos A su programa Testimoneando Nuestra Fe Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Como siempre, acá en Radio Natividad 101.7 FM Aquí en la zona metropolitana Y también nos escuchan a través de la 95.7 FM En la zona norte En los controles Tengamos a nuestra amiga Hermana Zayda Cárdenas También aquí frente de los micrófonos Andri Vivas Y el Espíritu Santo Que es el que siempre viene a orar En cada uno de nosotros Para poder llevar La palabra de Dios Sábado tras sábado Y poder comunicarnos con todos ustedes Sabemos que Él es el único Él es el que siempre brilla En cada uno de nuestros corazones Y el que viene a orar Para poder hacer las cosas Tal cual Como Él las desea Así que Le pedimos al Espíritu Santo En este momento Que nosotros nos podamos colocar En presencia de Él Para que Él sea El que actúe En esta hora Para que Él sea El que lleve La voz De cada uno de nosotros Ese mensaje Que Él quiere Que todos escuchemos Así que Le pedimos al Espíritu Santo Que venga a orar Que venga a ser De cada uno de nosotros Esa Esa Emoción Esa intención Para que todos Y cada uno de nosotros Podamos escuchar Lo que Él Nos quiera decir En este momento Ya saben Queridos Ollentes Que tenemos nuestras líneas Telefónicas abiertas Ya saben Que pueden compartir Con nosotros A través de su mensaje De texto Al 0414 700 1533 Saludamos con muchísimo gusto A todas las personas Que están en sintonía En este momento Y a los que Luego ven por repetición En nuestro canal de YouTube Radio Natividad Así que Bienvenidos a todos Pónganse muy cómodos Porque Ya Desde este mismo momento Está comenzando su programa Testimoneando nuestra fe Cuando tenemos las 5 Y 5 minutos de la tarde Vamos a escuchar un tema musical Y ya volvemos con todos ustedes A esta hora Andri Vivas Está testimoniando nuestra fe Qué bonito es Cuando tenemos Esos amigos Cuando encontramos Esos amigos verdaderos Esos amigos Que nos ayudan Que nos Nos involucran En ese camino Del bien Y cuántas personas De verdad Pueden Estar esperando Ese Ese amigo Esa persona Así como tú Que puedas hablarle Del Señor Que puedas llevarle La palabra Que puedas llenarlo De ese amor Y de esa esperanza Que tanto Tanto Pero tanto Necesitamos En este momento Saludamos a todas Las personas Sabemos que hay Muchas personas Que están en sintonía Que ya están reportando Su sintonía A través del 0414 700 15 33 Quiero saludar Y con un fuerte abrazo A María Graviela Que está en sintonía De Radio Natividad También a la señora Carmen Berbesí Que ya nos envió Sus mensajes Para poder reportar Sintonía De este programa Traemos una Cita bíblica Que a mí me encanta Como todas las citas Porque sabemos Que es palabra de Dios Es palabra nueva En todo momento Y fíjense que En la carta De los filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Nos dice así No se aflijan Por nada Sino Presénteselo Todo A Dios En oración Pídale Y denle Gracias Así Dios le dará Su paz Que es más grande De lo que el hombre Puede entender Y esta paz Cuidará sus corazones Y sus pensamientos Por medio De Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Fíjense que Qué lindo De verdad Cuando nosotros Podemos tener Esa convicción Y más en este tiempo En este tiempo Tan particular Como es el tiempo De cuaresma Sabemos que tenemos Muy cerquita La semana santa Pero que estamos viviendo Este momento Tan especial En donde Una de las prácticas En las que venimos Ya en todos estos 40 días Haciendo Es la oración Y fíjense Como en esta carta De los filipenses Vemos Como nos habla A través El Señor Dice No se aflijan Por nada Sino Preséntenselo Todo A Dios A veces Vivimos Afligidos Tristes Desconsolados Por tantas cosas Que hay en el mundo Y tantas cosas Que se nos presentan Pero tenemos que estar Y tener muy presente Que si estamos en oración Que si estamos Dándole gracias al Señor Y pidiéndole verdaderamente Como es Pues sencillamente Tenemos que estar felices Felices ¿Por qué? Porque creemos En la persona De Jesucristo Y cuando tú crees En la persona de Jesucristo Empiezas a vivir Ese momento Tan especial A pesar de Tantas preocupaciones Y a pesar de tantas cosas Que nos pueden estar sucediendo Pídanle Y denle gracias también Así Dios le dará Su paz Que es Más grande De lo que el hombre Puede entender Y esta paz Cuidará Sus corazones Y sus pensamientos Por medio De Cristo Jesús Por medio De Cristo Jesús ¿Qué va a cuidar Este Esta paz ¿Quién va a cuidar? ¿Qué es lo que va a ser Esta paz en nosotros? Cuidar nuestros pensamientos Y nuestros corazones Recordemos que Si tenemos un mal pensamiento Pues por ende Vamos a tener Males circunstancias Porque ¿Qué estamos atrayendo? Cosas negativas Pero cuando estamos en oración Empezamos a cambiar Nuestros pensamientos Y empezar a cambiar también Nuestra forma De vivir Y eso es lo que necesitamos Y fíjense que A mí me encanta Aquí en el PAN Diario De la Palabra El día de hoy En el resumen Aparece la oración Un diálogo De corazón A corazón Yo creo que el padre William Segura Estaba obviamente También leyendo La carta a los filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Porque dice La oración Un diálogo De corazón A corazón La oración Es uno de los elementos Constitutivos De la vida cristiana Y de los momentos Más ricos Y exclusivos De la comunicación Con Dios ¿Qué es la oración? Es la comunicación Que tenemos tú Y yo Con Dios Siempre Nosotros Cuando nos comunicamos Con Dios Ahí en ese mismo instante Estamos orando Ya sea personal O en comunidad Jesús oraba Fíjense que Jesús Nos enseñó Con su ejemplo A todos Y él Precisamente Eso fue lo que vino A hacer aquí en la tierra A enseñarnos Se hizo hombre Así como tú y yo Pero con Ese propósito De enseñarnos ¿Qué hacía Jesús? Oraba Lo hacía en silencio Mire que importante Es querido hermano Que nosotros Podamos vivir Esta experiencia De poder orar En silencio Dice Sigue el texto En silencio En lugares solitarios En la montaña Y en momentos cruciales De su vida O en la sinagoga Agradecía Pedía Suplicaba O alababa Cuatro características Principales de la oración Agradecimiento Cuando hacemos súplicas Tenemos que aprender A pedir Porque a veces Pedimos mal Suplicaba O alababa Jamás Dejaba De orar Y esa es la enseñanza Que tenemos que llevarnos El día de hoy O el aprendizaje Que tenemos que Hoy Acarrear Para cada uno De nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Agradecer Pedir Suplicar O alabar Al Señor Cuando empezamos A vivir De esta manera Empezamos A hacer cambios Empezamos A ver Que la vida Empieza a fluir De una manera Mucho más interesante Y tú puedes ser Esa persona feliz Que tanto quieres ser Así que No sea parte de su dial Vamos ahorita A escuchar un tema musical Pero los esperamos En un instante Para poder continuar Y presentarles A la persona Que trajimos hoy Como invitado En este programa Testimoniando nuestra fe Cuando tenemos Las cinco Y dieciocho minutos De la tarde Escuchamos un tema Y ya volvemos Con ustedes Estamos llamados A llevar frutos Hablando Y testimoniando A otros A fin de que ellos También lleguen A vivir En plenitud En Cristo Jesús Primer testimonio Del día Que bueno De verdad Cuando podemos Vivir en plenitud Cuando podemos Decirle al Señor Gracias Señor Gracias Porque solo tú me das Esta fuerza Esta voluntad Y esta esperanza Para salir adelante Y superar Cualquier prueba Que se nos pueda Atravesar O que se nos pueda Venir a cada uno De nosotros Porque sabemos Que no Porque estemos En ese caminar Porque hagamos Las cosas Como al Señor Le agradan Pues nunca Nos va a suceder Nada Sino que al contrario Tenemos que estar Preparados Porque allí Finales Pues él ha crecido Con una familia Con una familia También católica Pero que pues Como todos nosotros Siempre llegó Un momento Donde hubo Aquella aflicción Y que bueno Que solamente De la mano De Dios Pues pudo llegar A superarlo Así que Su nombre es David Esteves Él es de profesión Representante de ventas Trabaja para una compañía De consumo masivo Es casado Su esposa Se llama Candy Mendoza Y tiene Tres hermosos bebés Ricardo Isabela Y Lupe A los cual pues Los saludamos ahorita En este momento Con mucho cariño Así que Le damos la bienvenida A David Primero que nada Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Y por querer venir A compartir acá Con todos nosotros Y con la audiencia De Radio Natividad Su testimonio Muy buenas tardes Andri Agradecido primeramente Con Dios Porque Él es el que nos permite Poder estar aquí Y agradecido con ustedes Por esta invitación Por darnos la oportunidad Poder estar aquí Y contar un poquito De lo que Dios Ha ido haciendo En mi vida En el paso del tiempo Así es Así es David Pues Para comentarle un poquito A la audiencia Nosotros Bueno yo te conocí a ti Hace un año aproximadamente Exactamente Creo que más o menos Para esta fecha Hace más o menos Un año para esta fecha Chévere Chévere Bueno me recuerdo mucho David Cuando Cuando Estaba aquí En el programa De Papalí Mamá Isidra Que también nos saludamos Con mucho cariño Aprovechamos este momento Para Bueno Mandarle un fuerte abrazo Pero fíjate que En ese programa Eran muchos los mensajes David No fue solamente el tuyo Había muchos mensajes Que llegaban allí Al programa De Fiesta en el Cielo En donde Y todavía aún Ahorita muchísimo Más mensajes todavía Porque sabemos Que es un programa Muy escuchado Por la audiencia De Radio Natividad Y bueno Fíjate que En ese momento Uno de esos mensajes Fue el mensaje De David Allí pues tuve La oportunidad De conocerlo Pero fíjate Que el Espíritu Santo Siempre le colocaba A uno Esos mensajes Con los cuales Nosotros teníamos Que actuar Y teníamos Que buscar ayuda Teníamos que Solventar Esa Esa Circunstancia Que estaban pasando Por las personas Eso es correcto Y tú no te escapaste De eso De hecho yo siempre He estado convencido De que Dios Siempre pone en el camino A las personas adecuadas Que a veces Nosotros no las vemos No nos damos de cuenta Te cuento que Mi inicio en el caminar De Dios Fue desde pequeño Siguientemente Mi papá Y mi abuela Pues inculcaron Esa fe En Dios Pero yo Me enamoré Mucho más de Dios Con el que yo Me inicié en mi parroquia Desde pequeño En el servicio En el altar Como monaguillo Y fui viviendo experiencias Estuve en muchos ministerios Y Hacia el año Noventa y ocho Viví una experiencia Yo Este Sentía en ese momento Como un llamado de Dios Y tuve la oportunidad De presentar en el seminario Fui y presenté La prueba de admisión Éramos bastantes Eran Muchos aspirantes Los que habíamos Y lamentablemente No pude quedar ¿Estamos hablando Para el seminario menor o mayor? Para el seminario menor Ok Y Era mi decisión Empezar ese caminar allí Sentía que mi llamado Era Configurarme a Dios Ser sacerdote No quedé en ese momento Bueno Continué mis estudios Y todo Después de un momento Comprendí Después de un tiempo Comprendí que No era el plan Que Dios tenía para mí Siguió mi caminar Siguió prestando Mis servicios En la parroquia En los diversos ministerios Y Fue pasando el tiempo Fue pasando el tiempo Y Ya para hoy en día Pues Tengo Dieciséis años Desde que Dios Me permitió ir al altar Ante él Con mi esposa Y Ciertamente Dentro del matrimonio Siempre hay momentos bajos Momentos altos Y hay Momentos en los que a veces Uno Como que se ahoga Como que No busca la ayuda adecuada Y Hace aproximadamente Un año Como usted lo estaba comentando Yo estaba pasando por una Una situación un poco dura Mi matrimonio estaba pasando Por una situación un poco tensa Y Al punto de que estábamos Casi al borde de un divorcio Y En ese momento Pues Yo estaba en una depresión Caí en una depresión Este Porque Estaba perdiendo Mi familia Y Empecé a A buscarle a Dios David Eh Fíjate algo importantísimo ¿No? Tú Comentas de que De que Venías De En una En una En una secuencia De 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 oración De estar En ese caminar De estar en la iglesia Pero fíjate que Si Si nos podemos dar cuenta De que a veces Pensamos que estamos muy Compenetrados con Dios Pero no es así ¿No? A veces nos aislamos Nos alejamos Y aunque sigamos Y aunque sigamos Viendo la Eucaristía Y aunque sigamos Rezando el Rosario No tenemos Esa comunicación Efectiva con el Señor Porque A veces Nos alejamos Sin querer Y pues eso Empieza a ocurrir En la vida de David ¿Sí? Vamos a Escuchar un tema musical David Y en el próximo segmento Nos va a contar un poquito Qué fue lo que pasó Hace un año Y cómo fue ese mensaje De texto que enviaste A la radio Para poder Empezar a buscar Esa ayuda Cuando tenemos Las 5 Y 30 minutos de la tarde Vamos a escuchar Un tema musical Y ya regresamos Radio Natividad Está testimoniando Nuestra fe Gracias por todos Esos mensajes Que envían Al 0414 700 15 33 Reportando Sintonía Excelente programa Saludos Jackson Nos escribe Este mensaje Gracias Jackson Por estar en Sintonía De Radio Natividad Buenas tardes Aquí desde La Vega de Tari Hola Andri ¿Cómo estás? Es coro Estoy escuchando El testimonio De fe Gracias Gracias Coromoto Gracias a ti Por estar En Sintonía De la emisora También saludamos A la señora Grisel Que también está En Sintonía María Graviela Carmen Berbesí Joel Contreras También reporta Sintonía Glendis También está En Sintonía De Radio Natividad Y Adela Que nos escribe De San Juan de Colón Que no estamos saliendo Por falta de luz Pero que también Nos va a ver Por YouTube Próximamente Así que la saludamos Con mucho cariño Un fuerte abrazo Para todas las personas Que en este momento Se encuentran En Sintonía De Radio Natividad David Estábamos hablando En ese momento pasado De que bueno De que tuviste El año pasado Hace un año Aproximadamente Pudiste llamarlo así Una prueba ¿No? En la que pues El Señor Te colocó Para poder ver Hasta donde estaba Tu fe ¿No? En qué momento Podía ver Si de verdad Lo seguías A él O seguías A otras A otras personas ¿No? Incluso podemos Seguir a nuestra esposa ¿No? Y podemos Seguir a nuestro esposo Y podemos Seguir a gente Pero verdaderamente No nos seguimos A él David Y allí es donde Vienen los verdaderos problemas ¿Cómo fue Esa situación? Y cuéntanos un poquito De bueno El llamado De ese mensaje Y la respuesta Que tuviste con papá Lee En ese momento Bueno Fíjate que Yo caigo en ese En esa depresión Por el problema Que estaba pasando Con mi esposa Y yo llegué Ese día a mi casa Y estaba solo Y caí en la depresión Pero de un momento En el que yo Escucho una voz Y escuché La voz de Dios Que él me dijo Levántate Y búscame Que tú sabes Donde estoy A solucionar Tus problemas Soy yo Y en ese momento Yo comprendí Que el único sitio Donde tenía que ir A buscarlo Era en la iglesia Yo llegué A la Eucaristía Y mira Yo me paré En el centro De la iglesia Recuerdo que estaba Fue la iglesia Y yo me quedé mirando Fue el Cristo El crucifijo Me quedé mirándolo allí Y me sorté a llorar Porque tuve Como un encuentro Con él Me desahogué con él Yo sentía Que él estaba ahí Y que él me escuchaba Y a la vez Me contestaba Fue un encuentro único Con él Viví dentro De esa Eucaristía Recuerdo que viví Una experiencia única Porque En el momento De la consagración Cuando doblé Mi rodilla Ante él Y volví a reconocer Que él era mi señor Que tenía que Darle la autoridad A él Fue un encuentro único Porque yo sentí Que él Como que me abrazó En ese momento Y me dijo Todo va a estar bien Solo basta con confiar Y bueno Ahí empecé A buscar ayuda El siguiente día El día lunes Llegué a mi casa Y me empezaron a ayudar Y bueno Para mí fue como Los instrumentos Que utilizó Dios Para ayudarme Se valió De esas personas Para ayudarme Al igual que ustedes Pues también Tuve la ayuda De mi guía espiritual El padre Reinaldo Balsa Que es de mi parroquia Me ayudó bastante también Y empezó mi caminar A poder rescatar A mi familia Incluso David Recuerdo cuando El padre Le comentó Algo así Como que Alguien te está ayudando O sea Tú no eres El mismo de antes Hay alguien Que te está asesorando Cuénteme Quienes le decía ¿No? Pues cuando yo Hablo con él Empiezo a buscar la ayuda Él este Él me dice Hay alguien más Que lo está ayudando Este He notado ya el cambio Entonces le digo Si yo Dios puso En mi camino Unas personas Que me están ayudando Le hablé de papalismo Medicina de ustedes Y me dijo Bueno Esos son instrumentos Que Dios utiliza Son personas Que Dios se vale De ellos Para ayudar Pero cuéntenos Un poquito David Sobre Qué fue lo que Verdaderamente Estaba pasando Por tu vida Y cómo pudiste Superarlo Porque eso Es muy importante Para los oyentes Bueno Nosotros estábamos Pasando Una situación dura Porque yo estaba aquí Y ella se encontraba En otra ciudad Con mis niños Y a raíz de eso Pero bueno Hubieron unos problemas Allí Y este Y ya estábamos A punto del divorcio Y entonces Este Cuando ella me comunica De que Ya Ya no volví De que Ya nos íbamos A separar Este Yo me desesperé Y yo allí Fue donde Me di cuenta Que estaba perdiendo Mi familia Y entonces Bueno Empecé a buscar Dios Y como tú decías Hace rato Muchas veces Nosotros decimos Que estamos Comprenetrados con Dios Que lo seguimos Y en verdad No es así Nos acordamos de Dios Cuando tenemos un problema Del resto no Y uno tiene que Aprender Así como pedimos Hay que agradecer Y estar todo el tiempo Pero Dios está siempre allí A la distancia En una oración Y mire que tú dijiste Algo ahorita Muy importante Fuiste a donde Tenías que ir Y a donde tenemos Que ir queridos hermanos A los pies del maestro A los pies del señor El señor Murió en la cruz Por ti y por mí Por cada uno de nosotros O sea que Él tiene la solución De cada uno De nuestros problemas A veces acudimos David Y dime si es verdad o no A personas que de repente Nos dan buenos consejos Con malas intenciones Incluso E incluso tenemos Que tener mucho cuidado Porque hasta De la misma iglesia Podemos encontrar Personas así Que a lo mejor Nos quieran decir Mira Este De repente Si no hubieses acudido A personas así como Papalima Maicira En donde pues Pudiste buscar la ayuda De repente También hubieses acudido A otra persona Que te hubiese dicho No mira Divórciate Ven Vamos a A tomar otro camino Disfruta la vida Tú estás aquí solo O sea No tienes solución ninguna Aferrarte a un problema Que ya no es tu culpa O algo así por el estilo Entonces Fíjate que es Muy importante David Y queridos oyentes Que podamos vivir Acorde a la voluntad de Dios Pero siempre buscando Primeramente de Él ¿Qué nos quiere decir Él A través de sus instrumentos Y a través de esas personas Que colocan a nuestro alrededor? Fíjate que En ese En ese caminar Para recuperar Mi familia Dios me hizo vivir Muchas cosas Y una de las cosas Que me tocó vivir De frente Que nunca La había vivido Y yo siempre decía Yo perdonar No, yo no soy quien Para perdonar Eso me encanta Vamos a hablar Vamos a hablar del perdón En el próximo segmento Porque yo sé que Hay algo allí Y que hay mucha gente En la calle Que aún no ha podido Llegar a ese punto De poder perdonar Y de poder Liberarse Porque cuando no perdonamos Estamos comprimidos Y cuando estamos comprimidos No podemos ser felices Ni tener esa libertad Para poder caminar En la gracia de Dios Así que No se aparten de su dial 5 y 40 minutos De la tarde Ya regresamos Con todos ustedes Testimoniando nuestra fe Qué bueno De verdad Poder compartir Con ustedes Sábado tras sábado Y poder tener Estas personas Maravillosas Que nos traen Sus testimonios Y comparten con nosotros Si tú quieres Compartir tu testimonio Con nosotros Cualquier sábado Solamente tiene que Comunicarse Sea por mensaje De texto Acá en la radio O también En la cuenta En Instagram Testimoniando fe Y nos puedes enviar Tu número de teléfono Te podemos contactar Y así También puedes compartir Con nosotros Tu testimonio David Hablábamos En el cemento pasado Del perdón ¿Cómo fue ese Ese momento Para poder llegar tú A comprender De que A pesar de que El problema No había sido por ti Sino que Fue la otra parte La que de repente Cometió El error Tú Llegaste a perdonarla Llegaste a A ese momento Tan especial Porque Como dice O como dice un dicho No Yo no perdono Porque la otra persona Se lo merezca Yo perdono Porque no necesito Tener odio Ni rencor En mi corazón Si Eso es muy cierto Y para yo llegar A ese punto Yo viví Algo muy personal Con Dios Dios me hizo Vivir a mí Y conocer De cerca Lo que era el perdón Yo tuve que Primero Agachar mi cabeza Ante él Tuve que pedirle Perdón Reconocer Ante él Mi falta Así es Pedirle el perdón Para posteriormente Empezar a Hacer las cosas Que tenía que hacer Luego de eso Tuve que Le pedir perdón A quien tenía Que pedirle perdón Y Cuando estuve De nuevo Cara a cara A mi esposa Yo Hablando con ella Yo le reconocí Mis faltas también Reconocí Las cosas Que tal vez había hecho Que no eran bien Y le pedí perdón Y al mismo tiempo Yo le dije Que yo la había perdonado ya Porque ya Dios Había sanado mi corazón Ya Dios Me había perdonado a mí Y yo tenía también Que perdonarle a ella Y Hubo algo Que yo le prometí a Dios Que en ese momento Yo le dije a Dios Que si él me devolvía A mi esposa Yo la voy a cuidar Y la iba a tratar Como una reina Y hasta el día De hoy lo he hecho Amén Pero de verdad Yo nunca había conocido Lo que era el perdón Hasta ese momento De verdad que sí Y Y créeme que eso es Una 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 paz tan grande Que uno siente Cuando uno Se reconcilia con él A mí Me llama mucho la atención Cuando tú dices David Que Que sí Que primero es reconocer También nuestros errores ¿No? Y podemos entender De que No somos perfectos Y el único perfecto Es Dios Y gracias a Dios Que el único perfecto Es él Porque imagínate tú Como fuesen nosotros Los humanos Llamándonos buenos O llamándonos perfectos ¿No? De ninguna manera Este Pero yo Aquí tengo Una carta de De Tito ¿Ok? En el capítulo 3 Versículo 3 En donde Nos demuestra Que realmente Nosotros No somos O sea Siempre requerimos De ese perdón Y de Reconocer ¿No? De que no somos Tan buenos Como decimos Dice Porque antes También nosotros Éramos insensatos Y rebeldes Andábamos perdidos Y éramos esclavos De toda clase De deseos Y placeres Vivíamos en maldad Y envidia Odiados Y odiándonos Unos a otros Pero Dios Nuestro Salvador Mostró su bondad Y su amor Por la humanidad Y sin que nosotros Hubiéramos hecho Nada bueno Por pura misericordia Nos salvó Lavándonos Y regenerándonos Y dándonos Nueva vida Por el Espíritu Santo Pues por medio De Jesucristo Nuestro Salvador Nos dio En abundancia El Espíritu Santo Para que después De hacernos justos Por su bondad Tengamos la esperanza De recibir En herencia La vida Eterna Palabra De Dios Te alabamos Mire que hermoso De verdad Cuando podemos entender De que Hay un Dios Misericordioso Hay un Dios Que no se preocupó Porque De repente Este Tu problema El problema Que estaba sucediendo En ese momento Fue un problema De señalar De juzgar Sino que al contrario Te dio la oportunidad De poder perdonar Y de poder Quedar perdonado Tú también Porque ahí mismo Ya empezaste A limpiar Todo tu Tu alma Y cuando Tenemos un alma Limpia David Es un cuerpo Totalmente Sano Totalmente sano Veíamos el año pasado También David Yo que pude Compartir contigo Este Esa experiencia Digamos importante Pero no porque Fuera buena Sino porque Había que pasarla Para poder comprender Muchas cosas Que Habían enfermedades También en ti Había un Cansancio Había un Este Un estrés Adicional Al trabajo A todas las cosas Incluso Empezó la pandemia En ese momento Había falta de dinero Entonces Fíjate que cuando Empezaste a Incluirte en la oración Y cuando empezaste a ver Las cosas Empezaron a cambiar Sí Cuando yo Me empecé A A incluir en la oración Como tú dijiste Y me agarré De Dios como era Y las cosas Empezaron a mejorar Empezaron a funcionar Para la gloria de Dios Él En tan solo 15 días Me devolvió a mi familia En tan solo 15 días Él me devolvió a mi hogar Pude volver a traerme A mi familia Y hoy en día Estamos todos juntos Pero en ese momento Bueno Las cosas mejoraron bastante Muchas puertas Se fueron abriendo Fueron poniendo Dios fue poniendo En mi camino Muchas personas Que nos fueron ayudando El trabajo mejoró Y de verdad Yo hoy en día Tengo mucho que agradecer A Dios Que bueno de Dios Tengo muchísimo Que agradecerle a Dios Porque de verdad Él es un Dios bueno Un Dios de misericordia Él está ahí Amén Solamente basta Aunque nosotros Pidamos Pero así como pidamos También hay que agradecer Agradecer Así es Y siempre lo digo Y esto me lo Me lo enseñó alguien Y es de que Dios está a la distancia De una oración Así es Solo a la distancia De una oración David si tendrías Que darle un mensaje Final a todos los oyentes ¿Qué le dirías? Bueno mi mensaje Yo sé que ahorita En este momento Hay quizás muchas Muchas personas Muchas parejas Que están pasando Una situación Y que sencillamente No buscan la ayuda adecuada ¿Cuál es la mejor ayuda? ¿Cuál es mi mensaje? Busquen a Dios Agárrense de Dios Perdónense Si tienen que perdonarse Pero sobre todo Recuerden que cuando Uno va a un altar Y uno hace un juramento Entre Dios Es para toda la vida Uno dice estar En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad Pero para toda la vida Y uno tiene que saber Perdonar Busquen de Dios Busquen de Dios Que es la única La única solución Y hagan de Dios La base de su matrimonio La base de su hogar Amén 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 Muchísimas gracias David Por compartir con nosotros En este programa Testimoniando nuestra fe Están las puertas abiertas Cuando quiera volver Para servirle Y sabemos que eres Un buen servidor También del Señor Y que eso es lo que nos queda Después es una experiencia Que podamos haber vivido Poder agradecer Y también ayudar Otras parejas ¿No? Otras personas Agradecido también con ustedes Porque Por la invitación Y No solamente Por haberme invitado Sino también porque Hay personas Que sé que nos están Escuchando ahorita Que me ayudaron muchísimo Yo a Papalejo Me decía Le tengo mucho que agradecerles También Al igual que usted Y bueno Yo sé que Dios Tiene muchas cosas buenas Y muchos planes Para ustedes Y seguiremos David Y seguiremos Porque hay muchas personas También que necesitan Y que sabemos que De una u otra manera Hay muchos instrumentos Que pueden ayudarnos Así que Vamos a escuchar Un tema musical Regresamos para leer Los mensajitos que tenemos Y para despedirnos Leemos algunos mensajes Que nos envían En esta hora De la tarde Dice Hola Los estamos escuchando Diana Y Armando Gracias Diana Gracias Armando Porque siempre sabemos Que están allí En sintonía De Radio Natividad También a la señora Elena Que también reporta Sintonía Grisel nos escribe Gracias por compartir Estos testimonios Tan hermosos Y por Radio Natividad Que con sus programas Nos llena de mucha fe Y esperanza Caminando a los pies Del Señor Dios lo bendiga Siempre en sintonía Grisel Llanes Gracias Grisel A ver Mi madre también Escribe por acá Buenas tardes Que bueno Davy Que lograste Recuperar tu familia Porque tienes Una excelente esposa Y unos hijos Maravillosos Felicidades Por ese perdón Bueno Gracias madre Por escribirnos Saludos a mi padre Tenemos otro mensaje Buenas tardes Escuchando Testimoniando nuestra fe Solo Digo que la fe Mueve montaña Full sintonía Joel Contreras Gracias por este programa Dios te bendiga Feliz tarde Y noche Uy El testimonio De tu invitado Eso me pasó A mí ¿Te acuerdas? Ay Si Joel Si señor Vamos a tener Dice Dios te bendiga Por siempre Y a papalía Mamá Isidra Dios los bendiga También Joel También es otro Testimonio Muy parecido ¿No? Davy Que bueno Dice Candy Ah Candy La esposa de Davy Nos escribe Hola Andri Gracias por todo Le agradezco Todo lo que han ayudado Davy En este caminar de Dios Dios me la bendiga Siempre Mi Andri Por todo Gracias a ti Candy Porque sabemos que Son instrumentos De bendición Que obviamente Pues van a Allí ¿No? Allí a prosperar A cambiar A evolucionar Y ayudar a muchas personas También nos escriben Por el 0414 7001533 Bendiciones para todos Allí desde el barrio Bolívar La familia Montilla Mora Siempre en sintonía De la voz de Dios Que es Radio Natividad Gracias a la familia Mora Tenemos otro mensaje Gracias Andri Gracias a Dios Por el padre Joel Escalante Y a mamita María Gracias Oremos por todos Y nuestras necesidades De todo el mundo Esto nos lo envía Nuestro amigo El señor Ángel Feliz tarde Andri En sintonía con tu programa Testimonando nuestra fe Desde el Torbe Vía Cordero La señora Elena Dios los bendiga Qué hermoso testimonio Último mensaje Buenas tardes En sintonía desde la vía Rubio Sector Pan de Azúcar Gracias por escribirlo Gracias por estar en sintonía De la emisora Católica del Táchira Y bueno Qué nos queda decirle Que estamos muy contentos Muy satisfechos De que hayamos podido Escuchar la voz de Dios A través de este testimonio Que presentamos Para todos ustedes El día de hoy Ya queda La próxima cita El próximo sábado A las 5 de la tarde Cuando tendremos Otro programa más De Testimonando nuestra fe Y que la repetición La puedes ver por YouTube Si no tuviste luz en tu casa Pues te saludamos Con mucho cariño Un abrazo A través de nuestro canal De YouTube De Radio Natividad Así que Estuvimos con todos ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Gracias a la señora Zayda Que estuvo en los controles Y bueno A esta servidora Que un día más Pues le sirve Al Dios de Israel Para todos ustedes Feliz Y bendecida noche Recuerde que tenemos El Santo Rosario A continuación Y luego El culmen De toda oración Que es la Santa Eucaristía Así que no se aparten De su dial Y en un momento Nos volvemos a escuchar Que Dios los bendiga Hemos llegado al final De cada testimonio En Testimoniando Nuestra Fe Desde ya Comenzamos con una nueva obra Guiados por el Espíritu Santo De Dios Dios los bendiga Dice la palabra de Dios En Isaías 41 Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré Con mi diestra victoriosa Definitivamente Tú eres más fuerte